Más de 10.000 personas asistieron este sábado a la convocatoria del Frente Nacional por la Familia, quienes marcharon para promover un marco legislativo en el nuevo constituyente con el derecho a la vida. Jaime Cedillo Bolívar, presidente del Frente de por la Familia, Capítulo Jalisco, señaló que los diputados en el nuevo constituyente deben de respetar el artículo cuarto de la Constitución, de que habla del derecho a la vida, además de retirar la promoción de la ideología de género en los libros de educación básica, ya que confunden a los niños de su preferencia sexual. Habla Jaime Cedillo Bolívar, presidente del Frente de por la Familia. El nuevo constituyente apenas inicia y nosotros estamos desde el inicio en él, precisamente porque queremos que no se desvirtúe, queremos que no se cambie ninguna de las letras de los derechos que ya ganamos. La progresividad de los derechos no puede ir hacia atrás, tiene que ir hacia adelante. Nosotros ya tenemos el derecho a la vida, por lo tanto tenemos que caminar hacia adelante en los derechos, no hacia atrás. Uno de los legisladores que acudió a la cita fue el diputado local del Partido del Trabajo, Óscar Herrera Estrada, quien dijo que los estatutos del partido apoyan a la vida y buscarán que en el nuevo constituyente quede plasmado los derechos de la vida. Lo que pretendemos es que la palabra vida exista y esté presente en el nuevo constituyente. Incluso en los próximos días, el día miércoles que tengamos sesión ordinaria, voy a solicitar o a pedir un exhorto o a invitar a los compañeros a que hagamos un exhorto desde el Congreso del Estado de Jalisco para que en el Congreso de la Unión exista también la palabra vida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue derogado esa palabra, fue quitada esa palabra desde el 2005. Por su parte, los miles de familias que acudieron a la marcha donde mostraron su preocupación de que se generen más leyes para defender a la familia. Nos motiva precisamente tanta violencia que hay en México, tantos abortos, tanta pobreza, tantos valores desechados. Por eso en México ya no podemos convivir como convivíamos hace 10, 15 años. Y no nada más a las autoridades civiles, sino también eclesiásticas, que vean cómo la humanidad se está acabando. Eso es lo que me motiva y el ver que esta niñez, que está en plena juventud, la quieren acabar. Esto no debe ser en México ni en ningún país del mundo. Las imágenes son de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Henry Saldaña.